¿Qué significa Macri esta iniciativa? Quiero agradecerle a Sergio y a su fundación el esfuerzo hecho, a todos los vecinos, más de 37.000 firmas que se han recolectado para lograr que la legislatura porteña vuelva a tratar este tema. Acá lo que estamos buscando es que la gente tenga menos miedo, que pueda caminar por la calle con tranquilidad, diferenciar el motochorro de la gente que trabaja en moto, y eso con la ley que se sancionó, que caduca en algunos días más, porque fue firmada por 180 días, no sirvió, lamentablemente no sirvió. El proyecto que el PRO impulsó a partir de las propuestas de atención ciudadana, de la Fundación Ciudadana por una Nueva Ciudadanía, la legislatura la deformó a tal punto que no sirvió de nada, porque sancionó algo por 180 días, donde no se puede sancionar a los que no usen casco, a los que no usan chaleco identificatorio, a los que vuelven a infraccionar, y además solamente el radio de acción que se fijó fue el microcentro. Y acá hay 10 avenidas comerciales donde pasan la mayoría de los casos, estamos hablando de 20 asaltos por día. Esos muchos asaltos donde en muchos casos hay víctimas fatales, hay gente accidentada, dañada, es un asalto muy violento, y la verdad que tenemos que tratar de erradicarlo, y esto que estamos proponiendo es parte también del plan integral de seguridad que estamos llevando adelante, y aparte son medidas que en otras partes del mundo, porque este no es un delito que se inventó en la Argentina, aplicándolas, ha bajado ese nivel de agresión y ha resuelto el problema drásticamente. Macri, ¿cree que en esta oportunidad puede llegar a la legislatura a tratarse y haber consenso en todos los meses? Ahora tiene obligación de tratarlo, porque esto es lo que fija la iniciativa popular, cuando se juntan más de 37.000 firmas, como la que ha juntado Sergio con el esfuerzo de toda su fundación y los vecinos de Buenos Aires, obliga a que se vuelva a tratar. Yo le pido a los legisladores que... Porque es importante, ¿no? Seguir esperando tanto tiempo. ¿Cuándo lo vamos a llevar a la legislatura, Martín? Apenas se presente en la legislatura, lo vamos a poner en tratamiento en la primera sesión, tal como corresponde al procedimiento de iniciativa popular. ¿Esto significa un año, meses? En la primera sesión que nosotros tengamos en la legislatura, el PRO se compromete a ponerlo en tratamiento, esta iniciativa, que como dijo Mauricio, nosotros hemos propuesto el año pasado y que fue desvirtuado con los votos de la oposición, haciéndola totalmente inoperante a los fines que se busca, que da dotar de más seguridad a los vecinos de la ciudad. ¿Qué es lo que diferencia esta iniciativa a lo que había hasta ahora? No, la iniciativa, nuestro primer impulso fue proponiendo una ley que sirve, que fija identificar que no puedan andar de a dos en las 10 avenidas, en el microcentro, que tengan que estar identificados con chalecos y casco que digan cuál es la moto, la patente de la moto, que para cargar combustible tengan que identificarse. Todas cosas que, insisto, se han aplicado en otras partes del mundo. Si vamos a la legislatura, la legislatura hizo una cosa así, como para hacerle creer a la gente, que cumplía con la demanda de la gente, porque todo esto arranca, lamentablemente, recién cuando tenemos un accidente fatal, como el que tuvimos acá, en esta esquina, con un chico como Santiago, que tenía toda una vida por delante y ya hoy no está más con nosotros. Entonces, lo que nosotros queremos es que no haya más Santiago, y que lo podamos prevenir, que podamos evitar este tipo de cosas. Entonces, le pedimos a la legislatura, sobre todo ahora, a los legisladores que responden a la candidatura de Firmus, a los que responden al candidato Solanas, y a todos los demás candidatos que se opusieron todos absolutamente a la iniciativa que presentó el PRO. Esta iniciativa popular vuelve a pedir lo mismo. 10 avenidas, microcentro, que se tenga que cumplir con estos requisitos, que haya sanciones para aquellos que no lo cumplen, que las estaciones de servicio sean parte del sistema de control, para que sepamos, porque todas estas son todas motostruchas, que no están identificadas, que han sido robadas previamente en la mayoría de los casos. Con lo cual, estas medidas, insisto, nos van a permitir que los 20 accidentes fatales que tenemos por día, los 20 robos que tenemos por día, los podamos reducir drásticamente.